Buenas noches, esta noche nos encontramos aquí en la arena Verdun-Nazi con Brian Villa que hoy esta noche se llevaron la victoria. Claro, creo que después de la gran derrota de ayer ante el terremoto, creo que el coraje es el que me ha hecho sacarme acá hasta el día de hoy, ante un gran luchador, un gran representante, pionero de la lucha extrema, como lo es Joe Lidl, uno de mis más grandes ídolos. Y qué mejor que enfrentarme a él y enfrentarme a gente con ganas de hambre, de triunfo, como lo son Aeroxtreme, Príncipe Quetzal, que sería muy contento el día de hoy de esta lucha. Nosotros también han sido también un Rayman que se dieron con todo esta noche. Claro, Rayman siempre de alguna u otra manera nos ha cobijado, nos ha tendido siempre la mano a los Guanatos Bros, el personal de Brian Villa. Y creo que la legión de Guanatos siempre ha dado de qué hablar y siempre ha sido una buena dupla, un buen grupo. Más que nada la visión o la gente de la verdad, que siempre nos da ropa, tanto como independiente o como la facción de los Guanatos Bros, ¿no? Claro, siempre es un buen recibimiento aquí, ya sea que venga la Bomba Villa, el maldito desquiciado, los Guanatos Bros, quien venga siempre es bien recibido aquí. Y de verdad que siempre estoy muy agradecido con la afición de esta bonita arena. Como lo mencionas, ayer te arrebataron esa cabellera, ¿piensas esperar algún tiempo para buscar una revancha o piensas dejar eso atrás o qué sigue para Brian Villa? Yo creo que ahorita lo que sigue es seguirme preparando, esperar a que sane un poco la herida de la derrota, porque aún duele, aún la tengo suerte de piel. Y creo que fue algo que no me arrepiento, ya que perdí la cabellera por salvar a mi hermano Willy Banderas. Y gracias a eso, él me perdió y por eso me voy a satisfecho. Pero sí, en un futuro quiero una revancha, como lo dije ayer, una revancha de lucha extrema contra el terremoto mano a mano. ¿Tienes algunos proyectos más adelante, ya que se inició esto de la lucha, se pararon por algún grupo por la pandemia? ¿Tienes algo planeado a un futuro? Sí, hay algo que aún no puedo revelar, pero una facción que dará mucho de qué hablar, una facción que en lo posible va a ser muy importante. Espérenla pronto en los próximos días, habría que conocer más detalles y sigan a Brian Villa por las redes sociales, ahí se darán cuenta de lo que hablo. Muchísimas gracias Brian Villa, esperamos esas noticias pronto, un saludo para Seleccionantes. Gracias a ustedes, se le aconsejo por estar siempre pendientes y ya recuerden que el Big Pan está el hardcore en Mascapú, Brian, la Bomba Villa. Muchísimas gracias. ¡Gracias!